Como cada semana Telejunín recorre los barrios de la ciudad, hoy estamos en La Celeste con el presidente de la Asociación de Fomento, Ariel Tejedor, para hablar de este sector, de la ciudad de Ariel I. Gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes y acá estamos para lo que quieran saber. Contame cómo está La Celeste, cómo ves el barrio, hace unos cuantos meses que no veníamos por acá, cómo lo ves hoy. Bueno, en sí el barrio sigue igual, son pocas las mejoras que se han hecho, promesa tenemos alguna, pero, o sea, en mejora sí, arreglan las calles y eso, pero son muchos los problemas que tenemos en el barrio, porque es un barrio que está fuera de la zona urbana y como que no se le presta mucha atención. Empecemos entonces, pues ya que nombraste el tema de las calles, ¿cómo están en general? ¿Cuáles se arreglan? ¿Qué les falta? ¿Cómo la ves en general? Bueno, las calles que se arreglan... Digo, perdóname, siendo que es un barrio que tiene pocas calles asfaltadas. Sí, sí, calles asfaltadas tenemos de La Sota en su totalidad y Arquímede tres cuadras, todo el asfalto que tenemos en el barrio. Bueno, las calles medianamente se mantienen, pero están muy, muy, muy hechas pedazos de acuerdo a la lluvia que tenemos, no dan abasto para limpiarla, para acomodarla. Nosotros el problema más grande siempre lo tuvimos en calle San Lorenzo, desde Bauman hasta Chile, que es lo que comprende el barrio. Y bueno, tenemos una promesa hecha en público de que se va a faltar. Sería importante eso. Sí, sería muy importante porque sacaríamos un problema muy grande en el barrio. Ahí tenemos roturas de calle, casas que se llenan de agua. Sería muy importante eso. Bueno, esperemos que cumplan esta promesa. Y bueno, las demás calles, a medida que se puede, la van arreglando. Pero no dan abasto a las máquinas, no dan abasto a las calles. Yo entiendo que Junín es grande, todo, pero los problemas de las calles los tenemos. ¿Y cuál es el sector, más allá de calle San Lorenzo, que recién la nombrabas, cuál es algún otro sector también comprometido cuando llueve mucho? Y comprometido cuando llueve mucho tenemos calle Payán, desde Arquímedes, desde Bauman hasta Chile también. Pero el problema más grande es entre Payán y desde Arquímedes hasta Chile. Ahí se hacen hacer unos zanjones grandes y eso. Y a la vez Chávez, porque son calles que tienen mucha caída, mucho desnivel, Chávez desde Arquímedes a Chile también es una calle que llueve y se destruye directamente.